hola muy buenas tardes a todos esperemos que estén bien bien el día de hoy hoy es día sábado y por aquí venimos a la calle aquí vamos a la hobby lobby voy a ver qué encuentro por ahí o mirar a ver qué qué ofertas hay y pues que todos tengan un bonito día y pues aquí los invito si no se han suscrito aquí mi canal que se suscriban nada más se le puche donde dice suscríbete y eso es todo para que mi canal crezca y pues vamos a ver qué encontramos en la hobby lobby y y y y y y y y Eww ¡Suscríbete! 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 Están muy bonitos Todo están bien bonitos Para decorar Ahora para Navidad Y están a muy buen precio 60% de descuento Miren las noche buenas De todos los colores Están bien bonitas Las blancas Las rojas Todo Están bonitas Las rositas también Miren las noche buenas Rositas con brillo Muy bonitas Para que vayan a buscar Para decorar Ahora para Navidad Para sus casas Están a muy buen precio Miren aquí hay más Más y más colores Y miren por aquí están las letras que estaba buscando para decorar la cocina Aquí hay de todas las letras que quieran O de diseños de aluminio, de madera De diferentes cosas Que están aquí en la Hobby Lobby Para si gustan, aquí las encuentran para decorar sus casas Y pues miren estas fueron las decoraciones que yo compré Este, el oso con la que yo compré en Hobby Lobby Estas, estas letras para la cocina Y pues ya desde cuando quería Pero creo que me quedaron chuecas Y no sé, pues las voy a tener que A componer, que las componga mi esposo Porque creo que sí quedaron chuecas Y pues a ver este Hay que motivarse para decorar uno su casa Bueno pues hasta aquí llegamos con este pequeño video Y espero que les haya gustado Todas las decoraciones que hay en la Hobby Lobby Están muy, muy buenas ahorita las ofertas Para ir a echarse una vuelta Y encontrar algo para decorar Ahora ya que ya se nos viene Navidad Y que todos tengan un bonito día Y ahorita está el día bien bonito Miren Creo que estos días Este ayer y ahora estuvieron bien bonitos Pero ya mañana Empezamos otra vez con el frío Y ahora sí yo creo que ya se nos llega el frío Porque les digo que estos días Dos días estuvieron bien bonitos Ahorita está haciendo hasta calor Yo ya prendí el aire acondicionado Porque se sentía bien caliente adentro Y ya no sabía uno si prender el calentón O el aire acondicionado Y ahorita me sí aprendí el aire acondicionado Porque sí estaba bastante calor Y hasta andaba sudando Y pues sí pues nada más es hoy Porque ya mañana Otra vez se viene el frío Y ya este fin de semana Va a ser bastante frío Y pues ni modo Hay que sacar ya ahora sí Las chamarras y todo del closet Todo lo que tenía uno guardado A ver si nos quedan Porque ya ven cuando empiece uno Empiece el frío Pues uno sí un sacadero de cosas Y al último ya Se queda uno a comprar otra vez Pero vamos a empezar a hacer limpieza También de la ropa del frío Ya para tenerla lista Ahora para el frío Y a guardar los chores Y la ropa del calor Y pues todos que tengan un bonito día Y nos vemos en el siguiente video Ay me encandila el sol Nos vemos en el siguiente video Y no se les olvide suscribirse aquí a mi canal Y pues nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias Chau 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 Chau